Los compañeros locatarios que se dedican a la venta de comida y que están precisamente en los balcones que da la Bento Juárez han hecho pues el intento por arreglar precisamente esos tejabanes vaya que son los que cubren de sombra sus balcones pero como es un patrimonio histórico en este mercado el INAH pone mucho cuidado y ha puesto algunos detallitos para la instalación pues de esos toldos porque como es una estructura vieja no quieren agregarle más un sobrepeso que dañe definitivamente la estructura de los balcones pero ahorita precisamente con la rehabilitación del mercado una de las etapas que se tiene proyectado es precisamente la instalación de toldos con lonas de un solo color, uniformes y que reúnan las especificaciones que requiere el INAH.